Increíble. Sí, la banda la verdad es que estuvo eufórica, me tocó un poco ver algo de su show y la verdad es que estuvo increíble. ¿Qué fue lo más loco que vieron en este festival? Momentos inolvidables también en su show. Bueno, algo que nos pasó fue al principio, antes de subir al escenario, empezaron a cantar Ole, 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 Erba, Erba. Ah, increíble. Eso es como muy argentino también, viste, en las canchas de fútbol y bueno, nos sentimos como que estábamos en casa. Así que eso es un lindo recuerdo. Está increíble. Además, déjenme decirles que estos tres muchachos que tengo aquí, yo les tengo mucha envidia porque ustedes fueron invitados de Bon Jovi y de Guns N' Roses en su país. Cuéntenos un poco de esa experiencia. ¿Pudieron conocer a Axl, a Bon Jovi? ¿Cómo fue? Yo a Axl lo conocí en el 2010, en otra edición que fueron a tocar. Wow. Y después, cuando estuvieron en River, que vinieron también con Steven Adler, el baterista original de Los Gas, terminamos tocando en el Roxy de Buenos Aires. Increíble, una experiencia bonita. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es Axl Rose? No, la verdad que, mirá, yo la vez que lo conocí fue hablamos muy poco, un par de palabras y la mejor, viste. O sea, uno a veces piensa que tiene mala onda, viste. O que está muy loco, ¿no? Y todos podemos tener un mal día, todos tenemos mal día, pero la verdad que la verdad es que me tocó conocer a mis ídolos o a la gente que yo admiro, siempre buena onda. Háblenos de su estilo musical, háblenos de su nuevo look, también háblenos del camino que está tomando Airbag y lo que viene para Airbag. Bueno, la verdad que la banda va cambiando, pero de una forma muy natural, viste. No es que estamos planeando, viste, determinadas cosas, simplemente vamos haciendo lo que nos gusta y lo mismo con la música o con las decisiones que tomamos, como ahora de venir acá a México y tratar de venir más seguido. Pero somos una banda clásica, la verdad que hacemos rock clásico. Tiene influencias de esa parte, ¿no? Sí, claro, para mí. Con Kaelin. Sí, creo que lo mejor, claro, lo mejor sucedió en los 70 en materia de rock y son las bandas con las cuales aprendimos a tocar también, ¿no? Antes hacíamos core de Zeppelin, de los Beatles, de Deep Parkour, de Airways. Y esas son las bandas que a nosotros siempre nos llegaron. Por ende, es inevitable que haya algo de eso en nuestra música porque es la que nos gusta. Y de todo, a mí también me encanta, entonces ya lo siento parte de mí. Muy bien. Oigan, trae un nuevo, sencillo, Gran Encuentro. Háblenos del video que también hay como clips de conciertos reales y de toda esta onda. Bueno, Gran Encuentro cuenta un poco lo que sucede cuando uno encuentra una pasión en algo. Puede ser la música, el fútbol, el boxeo, algo que compartas con alguien, ¿no? Ese momento sagrado que estás con tu amigo, con tu amiga, con quien fuera. Y vos estás viviendo un momento único y llegás a un punto de felicidad. Ese rato, ¿viste? Sagrado que tenés con alguien y compartís una pasión. Y Gran Encuentro habla de eso, habla de tal vez viajar, hacer un sacrificio por ese momento y por ese gran encuentro. Y el videoclip cuenta nuestro gran encuentro que es cada concierto y muestra un poco los últimos conciertos que estuvimos dando en Buenos Aires. Increíble. Platíquenos también, van a tener presentaciones hoy. Hoy se presenta en Monterrey, fin de semana en Ciudad de México. Para que la banda se lance, para que la banda se lance, ¿dónde van a estar? Y vamos a estar en Monterrey, hoy en la escena. Y volviendo luego a Ciudad de México, vamos a estar en... En Y-Rox. En Y-Rox, que es un gran venue. El sábado 24. El sábado 24. Entonces, van para allá, una carnazada, un toquín y se regresan también al indie. Y vamos a poder tocar un repertorio más amplio, que a veces los festivales tienen esas cosas, ¿no? Sí, que te limitan. Que es más acotado porque hay muchísimas bandas. Entonces, pero en este caso vamos a... Hay un gran reencuentro con los seguidores de la banda de hace mucho tiempo que le venían pidiendo. Así que vamos a disfrutar una buena noche de música. Oye, y la banda todavía va a poder escuchar Amor de Verano, ya sabes, esa rola que nos encanta. ¿O ya está quitada de la lista? ¿Vos sabés que hace, pero te diría, hace 11 años que no tocamos esa canción? ¡No! Sí, y hay canciones que van quedando. Incluso de este disco último hay canciones que ya no tocamos, ¿viste? Que la tocamos dos veces y... Bueno, la sigue pidiendo la gente, en la neta. Más o menos, ¿eh? Sí. No, no, no... Más o menos hay gente que la pide... No se puede satisfacer. No, no, no. Igual vamos a hacer un recorrido de todos los discos. Ah, ok. Es increíble, sí. Es algo que uno a veces no se da cuenta porque el tiempo pasa rápido. Muy rápido. Pero han pasado ya 12 años de aquella canción y pasaron cuatro discos y entonces en este primer encuentro que volvemos acá vamos a recorrer un poquito de todo. Sí, un repaso. No solamente el último disco, sino nada. Va a haber de todo. De todo. Para poder ver Airbag tal y como es. Claro. Airbag desde el principio hasta el final. Sí, porque yo lo decía porque esa canción Amor de Verano, yo me acordaba haberla escuchado aquí en México. Fue un súper hitazo y estaría increíble, pero pues si no, vienen hits más chidos todavía. Sí, claro, y quizás la tocamos. Sí, puede ser. La verdad que somos bastante de llegar al lugar y ver qué sucede, qué nos piden y armamos una lista en base a eso también. O sea, también al momento ustedes deciden así como de hay energía como para esta dale. Sí, porque a veces te pasa que llegas al venue, al lugar donde vas a tocar y ya hay gente y saludás y te dicen che, toquen esta canción o estás en los camarines y escuchás que están cobreando alguna canción y la agregás. Y después estás tocando y escuchás un grito de una canción y nos miramos cómo tocaré esta. O sea, me parece que eso, ese espíritu setentoso, viste, de improvisar, hay que mantenerlo vivo. Aquí seguro se las van a pedir yo ya a ver si me doy una vuelta, a ver si me da chance el productor de darme una vuelta y corear ahí con ustedes estaría increíble. Muchísimas gracias Airbag por venir. Oigan, les late si vamos a ver Gran Encuentro. Dale, cómo no. Esto es Gran Encuentro. Nosotros estuvimos con Airbag. Sigan aquí en Nexa TV.